Pese a las advertencias y también las sanciones, no paran los casos de conductores en estado de embriaguez. En video quedó registrada una conductora que fue sancionada, esto fue en la ciudad de Cartagena, fue sancionada por manejar en estado de alicoramiento. Vamos con Yesenia Carrillo que nos cuenta en este momento cuál es el balance de este operativo de las autoridades. Lucelena, buenas tardes. Las autoridades de Cartagena vienen adelantando operativos de control de embriaguez en las diferentes vías de la ciudad de Cartagena, principalmente en el centro histórico y la zona turística, donde durante esta época se reúnen la mayoría de los turistas y de los cartageneros. Ayer en horas de la noche, en un operativo nocturno, fue sancionada una conductora en estado de embriaguez, que según las autoridades tenía en grado 1 de alicoramiento. La mujer fue sancionada y su vehículo inmovilizado. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte asegura que los operativos continuarán aquí en la capital de Bolívar, en las principales vías y principalmente aquí sobre la vía de Chambacú, que conduce al centro histórico, donde van los diferentes turistas de la ciudad de Cartagena. Aseguran que con la ley 1696 se impondrán todas las sanciones y además invitan a los conductores a no conducir en estado de embriaguez. La Secretaría del Interior de Cartagena, por su parte, ha señalado que quienes van a manejar y quienes vienen saliendo de fiestas puede también llamar a un conductor elegido a la línea 123 de la policía. En la información hasta ahora desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Yesenia, muchas gracias. Y mientras tanto, en Dos Quebradas, Risaralda, hay una polémica por cuenta de un conductor que en estado de embriaguez y según el reporte de las autoridades, casó la muerte de un joven, pero quedó en libertad. El caso tiene enfrentados a agentes de tránsito, a la policía y a la familia de la víctima que pide justicia. Jerlison de Jesús Montoya murió cuando un conductor que según las autoridades manejaba borracho y vistió el taxi en el que se transportaba el pasado 22 de diciembre. Familiares de la víctima denunciaron que el conductor quedó libre por un error de procedimiento de las autoridades. Una vez inspeccionada y asegurada la zona, llamar o comunicarse con los miembros de la policía judicial para que inmediatamente estos llegaran a la zona de los hechos, entregarle la zona y para que ellos ya procedieran a la recolección de evidencia. La policía, sin embargo, dijo que los guardas de tránsito no informaron del hecho para realizar la captura. La responsabilidad de las funciones de tránsito la tienen los guardas de tránsito en el municipio de Dos Quebradas y ellos en el momento en que se presenta el accidente de tránsito, el siniestro, son quienes conocen y quienes deben desarrollar todas las actividades. Sobre el caso también se pronunció el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos Castaño. Vemos que hay vacíos también porque la policía dice que es el organismo de tránsito, el tránsito dice que hizo las cosas bien. Entre tanto, los familiares de Jerlison de Jesús pidieron que su muerte no quede en la impunidad. Queremos que se haga justicia, que eso no se quede así. Según la ley 1696 de 2013, el conductor podría pagar una pena de hasta 12 años de cárcel. Bueno, pero por fortuna el número de conductores borrachos que son sorprendidos por las autoridades sigue reduciéndose notablemente en todo el país. Vamos en vivo con Julián Amado, que nos tiene el más reciente balance entregado por la policía. Julián, buenas tardes. Hola, Lucerena, buenas tardes. Pues mire, en las últimas horas la policía realizó en todo el país más de 7400 pruebas de alcoholimetría. De estas 7400, un pequeño porcentaje, apenas 106 resultaron positivas. Por esto las autoridades se han mostrado satisfechas con la implementación de esta nueva ley y a esa precisamente, a esa nueva ley, esa es la que le indican que se haya reducido las cifras de conductores borrachos en las vías. Según el general Carlos Mena, cada vez son menos las personas que se atreven a conducir tras haber consumido licor. En las últimas horas se presentó una importante reducción en los casos en todo el país. Desde ayer al mediodía hasta hoy se han realizado 106 pruebas positivas para embriaguez frente a 208 del año inmediatamente anterior, es decir, una reducción del menos 49%. La buena noticia además es que hasta esta mañana en Colombia no se registró ningún accidente de tránsito relacionado con el licor. Cero siniestralidad, cero lesionados y cero muertes en accidente de tránsito por conducir en estado de embriaguez. Para el general Mena, la nueva ley es la principal causa de la importante disminución en la accidentalidad. Un temor a la ley por las multas y por la afectación del bolsillo de los infractores y especialmente los conductores irresponsables, pero también debido a los controles que hemos venido realizando la Policía Nacional. Desde que entró en vigencia esta ley han sido detenidos 81 conductores que han intentado sobornar a los policías que los sorprendieron manejando en estado de embriaguez. Dos cosas, también usted puede denunciar a los policías que le pidan de pronto dinero por no ponerle una sanción o un comparendo a la línea 166, la línea anticorrupción de la policía y también para lo que queda de este año, este fin de semana y sobre todo la noche de Año Nuevo, la policía va a incrementar los controles en todo el país, en todas las carreteras para sorprender a quienes intenten manejar en estado de embriaguez.